Bueno, y seguimos tras los pasos de Sati, Pedro, porque ahora se viene la primera peregrinación con Sati Santo. Así es, Ricardo. Qué acontecimiento tan lindo para la iglesia, para la comarca, para la Patagonia. Sati Santo, primer santo de la Patagonia y aquí en esta querida comarca. Sin duda, un acontecimiento de gracia que se suma la presencia del rector mayor de la congregación salesiana. Como un gesto que ya en octubre, cuando nos encontramos en Roma, también contigo, momento de gracia de verdad, que uno pasa por el corazón y renueva esa fuerza que experimenta en esos acontecimientos tan espirituales. Y el rector mayor en ese momento decide venir aquí a Viedma para agradecer a Dios el regalo de don Sati Santo a la iglesia, a la congregación. Será un momento histórico, porque en sí mismo es una fecha histórica. Y decías recién en la Eucaristía que hay mucha expectativa, porque hay mucha gente que ya ha anunciado que va a venir. Sí, sí, tenemos delegaciones confirmadas desde Río Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro, Treleu Rawson, San Antonio Oeste, desde Chosmalal, Roca, Villa Regina y después desde La Pampa, desde la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, un grupo de Cava, capital, un micro de 60 peregrinos y de cada obra salesiana más o menos unos 10, 12. Así que sí, ya hay más de 300 inscriptos, más los peregrinos que llegarán el domingo mismo de aquí, de Conesa, de la zona, digamos. Sí, corregime, pero si bien este es un centro salesiano por excelencia en el mundo, por lo que significó la Patagonia en la historia de los salesianos, haber tenido a uno de los sucesores de Don Bosco, como el padre Becky, pariente de Sati, pero quiero que vuelvas a significarnos lo que es la presencia del sucesor de Don Bosco, el rector mayor, el próximo fin de semana aquí en Viedma. Sin duda, en la sucesión que llamamos en la fe, como en la iglesia hablamos de la sucesión apostólica, en la figura del Papa Francisco, que justo hoy celebramos 10 años de su pontificado, y aprovechamos para agradecer a Dios este regalo que nos ha hecho a la iglesia y al mundo, y particularmente al pueblo que peregrina en Argentina. Y el sucesor de Don Bosco es aquel que Dios va eligiendo para conducir y para la fidelidad al carisma y al don de Dios en la familia salesiana. Y por eso realmente Reviste y él en este momento estuvo en Estambul, me parece, en estos días, con una agenda, estuvo en Perú hace poquitos días. De alguna manera él tiene una visión y una experiencia de la iglesia en el mundo y de la congregación en el mundo, y también de la devoción a Don Sati. Por eso este encuentro que tendremos con él, esta conferencia, pienso que uno de los aspectos que quisiéramos que nos cuente, nos transmita, es cómo ha ido creciendo la devoción de Don Sati, la presencia de Don Sati en el mundo salesiano y en la iglesia. No puedo terminar esta nota sin darte el pie. ¿Con Sati en bicicleta? Nadie tire la chancleta, y con Don Sati en bicicleta ser santo es la meta, ¿eh? Pedro, gracias. Un gusto. Bueno, los esperamos. Gracias.